Saludos seres queridos, hoy vamos a hablar de las señales de advertencia del abuso financiero de las personas mayores. Ayúdanos a difundir estos mensajes, suscríbase en nuestro canal, síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, presione el botón me gusta y la campana de notificación. Comparta estos mensajes con otros, nunca se sabe, solo con hacerlo podría salvar una vida. Analicemos las señales de advertencia del abuso financiero de las personas mayores. Empecemos con tipos comunes de abuso a personas mayores. Los siguientes son algunos de los tipos más comunes de explotación financiera de personas mayores y cómo protegerse a usted mismo o un anciano que conozca. Estafas. Las estafas tienen factores distintivos que debes tener en cuenta. Un gancho, algo que atraiga y te haga prestar menos atención a los detalles, manipulación. Los estafadores manipulan a las personas para que confíen en ello. Una fecha límite. Si una solicitud tiene una fecha límite estricta que le da poco tiempo para tomar una decisión, es probable que se trate de una estafa. Lotería de carreras estafa. Las notificaciones de que ha ganado un sorteo suelen ser estafa. Una forma en que estas notificaciones engañan a las personas mayores es utilizando un nombre que suene como el de una agencia gubernamental o una autoridad que parezca oficial. Así como ganador. Ganador de un sorteo, se le pide que pague impuestos y tarifas enviando un cheque o transferiendo dinero. Es probable que se trate de una estafa. Un sorteo. Puedes solicitarle una información bancaria para depositar directamente tu ganancia. Este es un intento de robar su identidad y acceder al dinero de su cuenta bancaria y no depositar dinero. Protector medida. Recuerde que los sorteos legítimos no exigen dinero por adelantado a los ganadores. Identidad de robo. Los ladrones con acceso a información personal. Número de identidad, certificación de nacimiento, el PIN o número de tarjetas de crédito, incluso solicitudes de tarjetas de crédito preaprobadas. Pueden robar su identidad y solicitar crédito a su nombre, acumulando enormes deudas sin que usted siquiera lo sepa haya sucedido, hasta que sea demasiado tarde. Los ladrones de identidad también utilizan la información de identificación personal. Las personas para una variedad de otros propósitos, incluida la obtención fraudulenta de servicios médicos, seguros de desempleo, medicamentos recetados o cobertura de seguro médico. Estafa de mejoras y reparaciones de hogar. Llama a tu puerta o te llama por teléfono ofreciéndote hacer reparaciones. Le indica que debe realizar reparaciones de inmediato. Habla muy rápido para confundirte y te presiona para que firmes un contrato de inmediato. Le dice que están trabajando en su vecindario y que le sobran materiales de otro trabajo. Ofrece un precio con descuento si se los recomienda a otras personas, pero solo si lo compra hoy. Te dice algo que suena demasiado bueno para ser verdad. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. No es una empresa local establecida, pero ha llegado a la zona desde otro lugar para ayudar. Teléfono, estafas. Estafas de abuelos. Una persona que llama afirma ser el nieto del mayor y le dice algo como, abuela soy yo, por favor no se lo digas a mis padres. Este a menudo lleva al anciano a proporcionar el nombre real de su nieto. La persona que llama dirá que está fuera de la ciudad y que necesita desesperadamente dinero para pagar la fianza, pagar las facturas del hospital o volver a casa. La persona que llama le pedirá al anciano que le diga a los padres, que no le diga a los padres y que simplemente les envíe el dinero. Los estafadores a veces utilizan nombres de familiares reales e información extraída de redes sociales y sitios de internet. Organizaciones benéficas. Cuando donen dinero a organizaciones benéficas, especialmente después de un desastre o durante la temporada navideña, asegúrese de donar a una organización legítima. Su dinero no servirá de nada si se dona a una organización benéfica falsa. Las estafas de organizaciones benéficas falsas hacen que todos los intentos parezcan reales. Pueden elegir un nombre similar al nombre de una organización benéfica legítima o crear una identificación falsa con el nombre de una organización benéfica, completa con una copia del logotipo. Estos estafadores pueden utilizar métodos estándar para recolectar donaciones por sus estafas de caridad, para colocar una mesa en un centro comercial, local o en la calle, llamar a su puerta o hacer una solicitud por correo electrónico o por teléfono. Protector de medidas. Si recibe una llamada telefónica pidiendo ayuda, hable con su familia para averiguar si sus nietos realmente están fuera de la ciudad y si necesitan ayuda. Nunca proporcione información personal a extraños por teléfono. Oculte siempre su fecha de nacimiento, su número de identidad, incluso los últimos cuatro dígitos, información de su cuenta bancaria o cualquier cosa que pueda usarse como contraseña u otro identificador. Recuerde que las organizaciones benéficas legítimas le darán tiempo para tomar una decisión. Atención sanitaria y prescripción drogas estafas. Las estafas de atención médica adoptiva de diversas formas. Es posible que vea un anuncio en la televisión informándole sobre una nueva ley que exige obtener una nueva tarjeta de atención médica. Tal vez reciba una llamada ofreciéndole descuentos en seguros médicos o de alguien que dice trabajar para el gobierno y necesita su número de Medicare para emitirle una nueva tarjeta. Las estafas de medicamentos falsificados ocurren principalmente en internet. Cuando las personas mayores investigan cómo conseguir mejores precios para sus medicamentos, las personas mayores pueden terminar pagando algo que no ayudará a su condición médica o que pueden comprar medicamentos peligrosos. Protector de medidas. Deténgase e investigue antes de compartir su información de atención médica. No firme formulario de reclamo de seguro en blanco. Brinde la información de su seguro y medicar únicamente a la persona que le brindaron los servicios médicos. Examine el empaque del medicamento y pídale a su farmacéutico o médico que le examine si tiene dudas sobre el paquete. Confiable persona. Abuso. El abuso de personas de confianza ocurre cuando amigos, cuidadores, familiares u otras personas en una posición de confianza con el anciano abusan de esa confianza. Debido a que los miembros de la familia tienen una relación única con la persona mayor y que a menudo pueden hacer su información financiera, los familiares cometen una gran parte del abuso financiero. Los abusadores de personas de confianza pueden amenazar con internar al anciano en un asilo de anciano si no cumplen con los deseos de la persona. Una persona de confianza que abusa a menudo aislará al anciano de otros amigos y familiares y tomará decisiones importantes por el anciano. Tratará de dejarlo fuera de las conversaciones. Según la OMS, una de cada seis mujeres mayores de 60 años sufrirá abuso. La pregunta no es si te encontraras con una víctima de violencia. La pregunta ante Dios es ¿qué harás cuando la encuentres? Tú podrías ser la persona que salve una vida. Estáis llamados. Todos estamos llamados a ser campeones de justicia. Quienes sufren violencia necesitan que quienes los amen y quienes ni siquiera los conocen se acerquen a ellos y le brinden ayuda que necesitan antes de que sea demasiado tarde. Si eres víctima de violencia, escúchame, eres valorado, eres amado, eres inteligente, tú eres digno. Dios no quiere que sufra violencia. Él quiere que vivas libre de violencia en paz y tranquilidad. Hay una salida. No es tu culpa. El abuso no es amor. Usted no está solo. Si eres víctima de violencia, comunícate con alguien. Si se encuentra en una situación peligrosa, llama al 911 para pedir ayuda. Si conoces a alguna persona mayor que está sufriendo violencia, díselo a las autoridades. En nuestro próximo episodio hablaremos más sobre las señales de advertencia del abuso financiero de las personas mayores. Hasta entonces, Dios les bendiga.